Música Llegamos al departamento de Florida, aquí a Sarandí Grande, Parque Tomás Berreta. El municipio de esta localidad realizó la quinta edición de la fiesta nacional de la bicicleta. Bueno, sí, quinta edición de esta fiesta nacional de la bici, acá en Sarandí Grande, en nuestra ciudad. Muy contentos por la cantidad de gente que una vez más se hizo presente aquí en el lago de nuestro parque de Tomás Berreta. Y bueno, una fiesta que arrancó siendo local, pero que se convirtió en regional, en norte del departamento, casi en su totalidad. Viene a disfrutar de espectáculos de primer nivel con artistas nacionales y una entrada totalmente gratis, donde se benefician instituciones, donde trabaja el comercio de nuestra ciudad. Sí, primera vez y la verdad muy contento, la gente es re cariñosa de acá. Y bueno, agradecerle a toda la gente que nos trajo al Tano, que nos trajo aquí para estar 100% vivo con la banda. Y bueno, estamos muy contentos. Bueno, básicamente lo que yo hago es trap, dentro del trap, que es un género que viene del rap un poco más movido. Yo me pasé para el tema romántico, un poco triste, ¿no? Como para sacar esos sentimientos afuera. La verdad que para mí esto es increíble, es increíble tener gente pidiéndote fotos. De Florida, 40 kilómetros de acá de Sarandí. Muy linda la fiesta y la verdad que se está armando precioso. No, no se siente la diferencia porque la gente acá es muy cálida. Pide una maquinita a los costados, un poco más larguito arriba. Pero mirá que el gaucho se está actualizando últimamente y le están metiendo al de gradella. O sea, los gauchos ya se sacan la boina y le meten al de gradella. Está fresco. Está muy frío realmente, sí. Para tomarse un heladito, aunque siempre viene bien un heladito digestivo. ¿Y los chorizos se dejan comer o no? ¿Cómo no se van a dejar tan buenísimos? Desgraciadamente no de Peñarol, porque como yo soy de Nacional, hago almohadones y tengo que hacer tres veces los de Peñarol y uno de Nacional. Se va a tener que cambiar. No, pero no me puedo cambiar.